En la sesión de ayer nuestro selectivo se llevó por delante la zona de soporte que presentaba alrededor de los 10.800 puntos, ahora primera zona de resistencia, y consiguió frenar las caídas en la zona de control comprendida entre los 10.665, máximo de mayo, y los 10.705, máximo de abril. Dicha zona de control actuó en su momento como resistencia y ahora podría hacerlo como soporte. De hecho, no sería la primera vez ni será la última en la que vemos cómo nuestro índice, tras un fuerte rally, decide corregir apoyarnos en la crista del impulso alcista anterior para desde ahí reestructurarse de nuevo el alza. De todas formas, les recuerdo que nuestro selectivo desde los mínimos de marzo hasta los máximos anuales se revalorizó un 16% y desde los máximos, por el momento, nos hemos dejado un 5%, o lo que es lo mismo. Se podría decir que tan solo hemos corregido una tercera parte de lo subido. ¿Qué de malo en ello? Por debajo de los mínimos de ayer, no podemos descartar correcciones adicionales hasta los de 10.480 y 10.500 puntos e incluso los de 1.300 puntos.